Pensa usted, que no pesa ¿Usted es el maestro ahí? Sí, sigue con él, sigue con él ¿Usted qué es loco? ¿Te imaginas si me ves con otra persona usted ahí? ¿Qué va a decir? Nada, porque yo sé que le está ayudando ¿Seguro? Ya si fuera otra persona ¿Ya sabe usted quién? Tal vez, pero... Imagínese ¿Y él qué le ha hecho usted? Solo lo que le hizo anteriormente Pero eso ya pasó, ya pasó ¿Y de qué ha pasado? Si ya pasó, pero la persona nunca cambia Pues sí, así que cambiamos Algunas Porque yo cambié mi modo con él también Algunas cambia, otras que no Ejemplo Usted Usted nunca cambia Siempre conoce su modo así Es el señor lo mismo es No, se equivocó Pero ella ya no sabe que yo no la quiero ver cerca de ese señor Pero entiéndame, yo no me voy a dejar de ese señor Porque ese señor es el que me ha brindado la ayuda Siempre Siempre Sí Sí Y yo entonces quedo Daniel No, claro que no No Oye, no sé No sé No sé Pero usted me hizo enojar también demasiado por el plan que se puso No, cómo no me voy a enojar yo Sí ¿Sí? O sea, no tiene lógica O sea, no tiene lógica Sí tiene lógica No tiene Usted dije que no tiene lógica, pero sí tiene lógica Porque a ver, acaso algún día me he visto haciendo algo más con él O solamente un abrazo cuando yo lo necesito o él lo necesito Sí, pero No No me gusta, pa Y si yo estuviera abrazando a otra persona, que a usted no le cae bien, está yo ¿Ah? ¿Qué sentiría usted? Dígame A ver ¿Ah? ¿Ese? Ay Ay, ya me tenía que decirle que usted Demasiado Y como no sabe Morila es que la verdad le estoy diciendo, ¿verdad? La verdad La verdad es lo que le estoy diciendo Dice usted que yo no sé por qué ha agarrado tanta chirria con Don Caramelo Es que la chirria es que no la quiero ver cerca Y usted lo que tiene que hacer es obedecer Tanto así no creo, dije usted Porque yo, mi boquita me han dado para hablar y si yo le quiero hablar le hablo a cualquiera Sí, pero lo que se habla aquí, entre nosotros aquí, no se le va a decir a otra persona La persona se queda aquí, en la casa Ajá Y entonces, ¿por qué me contaba hasta la que mi mamá me decía tú? ¿Ah? Usted me lo contaba a mí porque tenía confianza en mí, es lo mismo que estoy haciendo con él Está demasiado también Sí Esa persona usted se la va a contar y va a ir a arreglarla por todos lados, fíjese Tanto así no lo creo, fíjese Usted no lo cree Usted no lo conoce bien Usted no lo conoce bien Y además Está aquí discutiendo ¿Quién lo conoce mejor? Usted Miren, está chupando y toda sucia, me la lava, por favor ¿Y con qué jabón quieres que se la lave, ah? Es de la tienda Ya dijo, es de la tienda, no es de nosotros Y si quiere, pues cómprenla, porque bien sabe que lo que se agarre de la tienda se paga Ah, usted agarre y ya Ah, sí Sí ¿De dónde va a sacar pistas? A ver, porque ni trabajo Usted dice, ya me va a salir un trabajito por ahí ¿En qué siglo es esa verba? Ah, ¿en este año? Sí, como se ve que usted se rebusca demasiado Ah, pues si usted no sabe que yo me he rebuscado Qué raro que yo voy a buscar trabajo y no me da ambas Qué raro Es que siempre hay temporadas que no hay trabajo, fíjese Pero en esta temporada sí hay Sí ¿Qué pasa si usted trabaja, no quiere, solo está ahí en la casa de huevón? ¿Solo? ¿Solo? ¿Solo porque digo las palabras esas? Usted ya está acoplando con ese señor Es que es la verdad ¿Qué otro nombre le puede poner a una persona que no quiere hacer nada? Sí, o sea, solo ahí me pasa, no hago nada aquí en la casa, ¿ah? ¿Seguro? Sí, sí Yo lavo, este, ropa y traste O sea, yo me empujo mayormente de todo Mira, hasta atrás del agua yo fui ¿Por qué? Me empujo con el señor Si vos sabés nunca salió Porque no Sí, hay que rebuscarse Le dije, trabaje con Carmelo No quiso ¿Y para qué voy a estar trabajando yo para ese señor, pues? Sí Dígame, pues No Habla con usted, no se puede, Ana ¿No se puede entonces? Sí Seguro que no se puede Siempre con ese orgullo tuyo No es orgullo, fío Ah, sí Lo que no me gusta es que ande con ese señor Y que cada rato me veo con él, pues Sí, pero Siempre que sale de la casa, ahí está allá Usted sabe que él anda en cualquier parte Sí Ah, pero lo que usted le tiene que decir Que se lea un tantito Es que cuando consiga para el jabón Me dice que le lave esa cosa No, ahí hay jabón Me deja así, voy a tener las palmas Que yo no voy a estar lavando nada Hasta que no tenga jabón No va a lavar entonces No, yo no estoy lavando No, ahí hay jabón en la tienda, pues Vaya, vaya a poner el pisto entonces allí Y me saca la bola, pues Un poco Un poco O sea Me está comportando Nada, día a día va a estar Mal y mal Para que esta pena me da andar pidiendo trabajo Lo que usted Para que usted trabaje y usted no quiera Solo una vez que ha ido a pedir trabajo Dos veces para allá Dos Dos veces Y la otra vez cual fue La que le acaba de decir a don Carmelo Pero yo no le he dicho que vaya a decirle que me trabajo O si le dije No, no me dijo Pero lo que quiere es que usted trabaje No que esté solo aquí en la casa Pero usted O sea El que tiene que rebuscar soy yo No es usted Ah, si por eso Corre rebuscarse Si Usted no se da cuenta que yo salgo a buscar trabajo Sale pero es a ver a quien Porque yo que siempre Nunca viene diciendo Mira mañana tengo que trabajar No O sea que todas las cosas que hoy le digo se le olvidan No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan No Ajá Entonces Dijo lo falta que me diga Mira anda trabaja vos Y yo aquí me voy a quedar haciendo lo que dice Es que yo no la voy a mandar a trabajar a usted ¿Para qué la voy a mandar a trabajar a usted? Yo no sé Yo no sé ¿Para qué la voy a mandar a trabajar a Tener? ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces qué? No hay nada que hacer No hay nada que hacer Busque trabajo porque ya está por favor Me está manteniendo usted. Por favor, si de lo que me daba don Jarmelo era que traía comida yo para la casa. ¿O de dónde me va a decir que andabas? Dos veces que le ha dado el maestro. ¿Cuántas veces me ha dado vos? Una dos veces también cuando tenía trabajo y nada más. O sea, ya se me olvida la cosa. No, es que no se me olvida. Yo sé que me ayudaste. Pero ¿y ahora qué? Solo porque ya te acompañas tu comida y ya no quieres hacer nada. ¿Qué hago usted? ¿Se le olvidan todas las cosas que yo hago por usted? ¿No es que usted es el que se le olvida todo? Nada, usted se le olvida todo lo que yo hago por usted. No, fíjese, no se me olvida y nunca me olvida. No. ¿Y lo que pasa de usted? ¿Pasa también? Claro, está rico. Váyase. Me marca el color enojado. Ay no, que yo no quiero conseguir que andabas. Si eso quisiera ya que yo estuviera trabajo todos los días fuera a trabajar. Ay no. No, nada, nada. Está hablando de todas las horas que estaba hablando. Ay que ahora ya no puedo ni hablar ni sola pues. No, nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Yo no estaba hablando nada, fíjese. Y si tengo algo que decir, se me va acá, se lo digo. ¿Cómo usted la está escuchando ya? Ah, sí. ¿Cómo? Usted ha marcado, eh? Y por eso piensa que usted no habla usted. No, nada. No, nada. Paso que nos desquebró, fíjese. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Mira que está tirando las cosas ahí está. No, no. ¿Quién no le tiene respeto a ella? Y yo no le estaba tirando a ella. ¿Ahí pién que le diga ese paso así? Pues sí, nos mías son las cosas, pues. Sí, nos mías son las cosas. Pero lo que digo es que está haciendo aquí, pues. ¿Y qué está haciendo aquí usted? ¿Y qué está haciendo aquí usted? Y ahí va a pasar el miro que va viendo el paso ahí. Usted lo que debería hacer es cuidar su familia, no estar cuidando gente ajena, fíjese. No, porque ella, acuérdese que es hija, por... Pero lo que debería hacer es ir a cuidar su familia. Bueno, yo también, déjete estar cuidando. Por favor, lo que le estoy diciendo es que no se mete en mi vida, por favor. Hay tantos pesos que no le cuestan. No, hasta aquí mire, maestro. ¿Cómo, hasta aquí? Hasta aquí me tiene ya, fíjese. Y la quinta se sobrepasa también. Miren, los dos me tienen ya hasta la quinta ya. Ustedes demasiado están pasando. Este, maestro, ya está pasando. Ah, ¿y usted por qué también grita? Yo, ¿de qué hora se anda metiéndole? Ya aventando las cosas ahí. Pues si no mías son, pues. Yo las he comprado. Y qué bien se ve, quiero ver a la gente aventando las cosas ahí. Ah, ¿por qué ustedes andan ahí de metirse? Mire, y usted está en mi casa también, en respete. No me esté levantando la voz. ¿Qué tiene que... a los niños? A usted le estoy alzando la voz. No, pero no me gusta que grite. Al que le estoy alzando la voz es el señor. Para eso está en la calle, entonces vaya para la calle. Ni siquiera ni trabajo, busca. Por favor. Y eso a usted no le interesa. Debería ir a cuidar a su familia, no cuidar a la gente ajena. No, yo por la casa voy. Váyase pues, debería de irse. No debería estar haciendo nada aquí, fíjese. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, pues? Por ella. Ay, por ella, lo que... Por el respeto, por tu antes. Por el respeto, por tu antes. Ah, aquí no va de respeto. Ah, entonces no la respetaste. No, a ella sí. Bueno, ¿y entonces qué estamos hablando? Pero lo que debería ir a cuidar a su familia, por favor. Por favor, se lo pido que se aleje de aquí. Por favor, dejen de estar peleando. Por favor, se lo pido. Y además, yo no necesito que nadie me defienda. En cada momento. A tomar. Ay, me está diciendo a ella. A que se viene eso. ¿Ah? A que se viene eso. ¿Ah? Ahora le lo paso a qué. Pues indomíos son las cosas, fíjese. Sí, indomíos son las cosas, fíjese. Las cosas que yo quiera. ¿Y qué, fíjese? Yo guardé con ustedes. ¡Mírenme, fíjese, fíjese! ¡Mírenme, fíjese! ¡Mírenme, fíjese! ¡Mírenme, fíjese! Yo mismo las puedo comprar. ¡Ay, ese es su trabajo de andar vigiando gente ajena! ¡Ay, qué viva! ¿Qué vas a hacer con ella? ¡Ya, dame! ¡Ya, dame! ¡Ya, dame! ¿Qué vas a hacer con ella? 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 Pues sí, pero hablando. O sea, como gente civilizada. Lo que pasa es que este maestro es tan metiche. Es donde quiera se anda metiendo. Es lo que debería ir a hacer. ¡Ya! ¡Ya! Mira, calmate. Tranquilízate. No, lo que está diciendo es que iba a tirarle el vaso a la bolquita. Pero si usted sabe que no es cierto, ya deje de estar. Pues no, pero es lo que está diciendo. Es que usted también. Mira. Solo calmate, dame. O sea, tranquilízate. Habla las cosas. Tranquilamente. Porque está todo alterado ahí. Está gritando a mi tío. Le está gritando a Olga. Y no están quedando en nada. Así que te tranquilízate. Ni trabajo busca. No, que a la bolquita le ha buscado trabajo. ¿A qué viene eso? A usted no le interesa. A usted no le interesa nada. No, no. Ya, hombre, ya. Por favor. Yo entiendo su postura y todo. Pero hay relación de ellos. Usted los hubiera dejado pasando. Lo que hago es que no ibas a venir aquí. Lo que hay. Fíjate que es algo que no me gusta. ¿Ah? Y por qué me vine y me metían. ¿Por qué? Porque oían los gritos y todo eso. ¿Por qué este señor se vino a meter a casa ajena? Ajena. Ajena. A usted no le interesa. Y puedo quebrar el paso que yo quiera. Cualquier hora vez. ¿Y esa a usted? ¿Qué? No le interesa. A ver. Ya. Ya. No le interesa. Ya no te ibas a sumar a la casa. Qué feo es tu modo. No te consideraba una persona así. Pero quizás todas mis expectativas hacia vos han cambiado. La verdad. Imagínate hasta el punto de lo que está llegando. Es que demasiado arragán. Imagínate. Oigan más arrepentido de estar con vos. Después de haberle demostrado amor y cariño. Imagínate. Y mira. Y esto que no vuelva a pasar. Te lo digo. ¿De qué pues? ¿De que no vuelva a pasar? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Me estás dejando nuestro? Ah. ¿Y vos crees que no? Esto no vuelva a pasar. Lo que viene ahí. Dice para allá. ¿Vos crees que te entiendes todo? Ya Darwin. Deja de estar peleando. Debería de irse. No vuelva a pasar. A nosotros no le importa a usted a nada. No le importa. Demasiado te estás pasando también. Debería de irse. ¿Sabes qué? ¿Sabes que de ahí no me voy a retirar? Porque yo creo que aquí. Vos no te vas a calmar. Lo que más que te estás alterando. No estás ni dando la oportunidad ni quedando en nada. Sino que estás gustando. Pues si yo. No voy a mal. Porque tú estás aquí en la casa. Sí, claro. Estás en la casa. Estás en la casa. Sí, sí. Tienes razón fíjate. Estás en tu casa y puedes hacer lo que es. Este pegue la regalada. Tienes razón. Ustedes deberían irse ya. Para cuidar a su familia. Sí, ellos quebran todos los trastes. Sí, pero ¿a dónde le importa a usted? Yo no me voy, tí. Bolsa de hermilla, mira. De bolsa de hermilla. Puro sudor mía, fíjese. A mí no te interesa. Váyase. Ya, ya. Demasiado, vos estamos bien. Demasiado. ¿Demasiado? Porque si estás bien que me va bien. Pero no es para que hagas eso. Diciendo que a tirarle el agua a usted. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón.